encabezar el próximo gobierno municipal de Guacoapan. Natalia, muchas gracias. Decirte que estamos muy animados, estamos muy entusiasmados porque las propuestas que hicimos en el arranque de campaña, la gente nos ha hecho el favor de analizarlas, de revisarlas y darse cuenta que son ideas novedosas, frescas, que obedecen no a ocurrencias, sino a soluciones muy prácticas que tienen que ver con la voluntad política de la gente que las está haciendo. En este caso, la planilla y su servidor, hemos hecho propuestas para resolver el problema de la seguridad pública, para resolver el problema del medio ambiente y ecología. En el tema del agua hemos sido muy precisos de lo que necesitamos, es invertir en el Zapagua, invertir en el sistema hidráulico de la red municipal, tanto de la línea de conducción como en la red de distribución, decirle a la gente que es mentira que Guacoapan no tiene suficiente agua, lo que tenemos es una incompetencia de la actual autoridad municipal para resolver el tema del agua, pero que nosotros creemos que desde hace muchos años se dejó de invertir dinero oportunamente en el Zapagua y en el sistema hídrico de la ciudad, y por lo tanto nosotros vamos a hacer ese cambio. Vamos a proponer la inversión suficiente a través de programas federales y estatales para que el Zapagua vuelva a ser una institución financieramente sólida, estable, pero también técnicamente viable para que Guacoapan y sus alrededores reciban agua suficiente y de calidad. En el tema del DIF municipal igual hemos hecho algunas adecuaciones a nuestro programa de trabajo para poderle darle otra vez un enfoque social al DIF municipal y no sirva nada más para el lucimiento personal de la primera dama. Ahí queremos hacer un énfasis porque está muy descuidado el DIF municipal, vamos a adquirir además de ambulancias, vamos a rehabilitar el sistema de tratamiento para rehabilitación de niños y adultos, vamos a construir más consultorios médicos y vamos a contratar más enfermeras y doctores para la atención de la sociedad de Guacoapan de León. En el tema de la construcción de nuevos depósitos de agua potable en las colonias que mencioné, Altavista de Juárez, principalmente la colonia El Maestro, El Calvario y otros nuevos depósitos que se tienen que poner en lugares adecuados para abastecer a través de la fuerza de gravedad muchas colonias que no tienen actualmente agua. Yo te quiero decir con mucha seguridad que vamos a tomar en cuenta el asunto de la vialidad en Guacoapan como un tema no solamente que tenga que ver con los sentidos de las calles, sino con la pavimentación, la repavimentación de las calles que están abandonadas como Allende, Micaela Galindo, 16 de Septiembre y otras tantas más, principalmente las avenidas que tienen que ver con la llegada a la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la carretera Catlima precisamente, el libramiento norte que está totalmente hecho un desastre y otras más obras que se requieren como es la reconfiguración al 100% de la planta tratadora de aguas negras, esa y la construcción de nuevos depósitos de almacenamiento en la planta tratadora de agua potable y un tratamiento catódico que requiere de manera urgente la línea de conducción que viene de San Francisco de Yosocuta a Catlima. Eso lo vamos a hacer de manera rápida. Solamente tenemos dos años de gobierno natalí y por lo tanto creo que no estamos para encabezar un gobierno de ocurrencias, un gobierno improvisado, tenemos que actuar rápido. Yo soy ingeniero industrial de profesión y conozco muchos de los temas del cual te estoy hablando, otros más estoy asesorado por gente que conoce el tema y por lo tanto creo que estamos listos para encabezar un nuevo gobierno distinto a los que han estado en Gojoapan, que siempre son los mismos de siempre, los que mienten, los que roban, los que simulan las obras. Nosotros no vamos a volver a construir un solo monumento más que son prácticamente monumentos a la incompetencia, a la vanidad y al despilfarro. Eso con toda seguridad, te lo digo. Vamos a hacer de la central camionera un centro administrativo municipal que albergue las oficinas tanto federales como estatales y municipales de modo que los usuarios lleguen a hacer sus pagos de predial, de agua, de catastro, de tránsito municipal y tránsito estatal, que también esté una oficina del SAT ahí y algunas ventanillas como de Zagarpa, de manera que podamos tener en un solo edificio varias oficinas concentradas y a la vez una sucursal bancaria para que se puedan hacer pagos y retiros de dinero en efectivo de manera segura, oportuna y muy cómoda. Aprovechar los espacios de estacionamiento que hay ahí para poder darle comodidad a los usuarios y a los ciudadanos de Gojoapan. Eso es lo que podemos hacer de manera rápida. Y bueno, ya en este tema decirte que me da un poco de sorpresa, solo un poco, saber que el candidato del PRI no tenga el talento para poder promover sus propias ideas, que tenga que recurrir a copiarnos en este tema y que tenga que plasmar en sus trípticos, que por cierto ensucian mucho la ciudad con papeles que casi nadie lee, pero que se estén robando las ideas para plasmarlas en un tríptico, me parece de mal gusto. Yo los invito a la gente del PRI que se esfuerce, que no nos quiten lo que nosotros originalmente planteamos a la sociedad, Natalí. Con respecto al tema de seguridad pública municipal, Natalí, vamos a capacitar, vamos a equipar. Pero vuelvo a insistir, la capacitación tiene que ser necesaria, básica, porque no podemos nada más equipar a una policía sin tenerle que dar capacitación y los exámenes de control de confianza para la policía. Necesitamos tener policías que no le den miedo a la sociedad y también vamos a poder revisar el tema de los salarios para mejorar los salarios de la policía. También vamos a echar a andar el centro de control y comando que ha estado ahí abandonado porque no hay voluntad política, porque no hay deseos de invertirle para terminar un sistema de vigilancia y de prevención del delito que nos ayude a coadyuvar para ir disminuyendo los índices de delincuencia del fuero común aquí en la ciudad de Guajopan de León. ¿Algo más que desagradar a esta entrevista? Bueno, la verdad es que me hace falta decirte que en el tema de ecología vamos a, por primera vez vamos a contratar personal adicional para hacer un grupo de inspectores, un grupo de inspectores del medio ambiente que van a estar muy ligados a la Profepa para que podamos vigilar todos los escurrimientos y las barrancas de la ciudad y de las agencias para que no las estemos contaminando y llenando de basuras, de cascajo, de aceites, de colchones, de lavadoras viejas y que estén llegando a la presa Yosoputa toda clase de basura y por lo tanto ensuciando las aguas de un vaso de agua tan principal como es el vaso receptor de la presa Yosoputa. Yo creo que es un anuncio muy importante saber que vamos a castigar a la gente que esté contaminando el medio ambiente y sobre todo los vamos a multar, con multas muy severas para que la gente pueda entender que es necesarísimo cuidar nuestro medio ambiente y que el tema del calentamiento global no es una falacia, es una realidad y que tenemos que irnos preocupando por hacer que el tema de ecología y medio ambiente sea parte de nuestra educación, parte de la educación de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Muchas gracias.